Ando muy deprisa porque atrás viene el ciclón Traigo de maleta un antifaz para engañar A todo el que me vea desde afuera Y salte con sus carras como fiera No quiero que sometan mi bondad Voy a planear Una perfecta huida donde vea Al mar romperse en sus ojos y molestiar Y salgo en retira de un lugar Donde no está Esta noche entrego ahí yo me cedo al tiempo Porque puedo ver el sol aunque esté en su hueco En todas las barreras baila un arleque Que me dice siempre hay magia Funciona así Cada estación es un jardín Ya tus arrebatos no me dan ningún placer Cuando yo hice fil en tu portal Alguna vez Ahora me entretengo con mis piernas Con máscara, con prisa y sin tormenta El medio día empina su espiral en mi ciudad Esta noche entrego ahí yo me cedo al tiempo Porque puedo ver el sol Porque puedo ver el sol aunque esté en su hueco En todas las barreras baila un arleque Que me dice siempre hay magia Funciona así Cada estación es un jardín Con máscara, con máscara, con máscara, con máscara A la vez ¡Suscríbete al canal!